hola mis bellas y bellos perfumísticos qué tal cómo están bienvenidos a aprendiz perfumística si no me conoces mi nombre es dolivet y te invito a que te quedes a pasarlo un ratito súper bien hablando de perfumes y de aromas bueno chicos y chicas hoy les traigo un tag un tag que se llama la felicidad aromática que fue creado por mi amiguita del canal micaroma su nombre es karen y tiene un canal precioso un canal súper bonito está creciendo muy rápido porque tiene un carisma ella para es tan dulce así que os estaré dejando aquí en la cajita de información su enlace para que vayan directamente a verla vale así que empezamos este tag con perfumes frances yo los voy a hacer con perfumes minis de estas miniaturas porque le quiero sacar el partido y los he estado probando y de paso os voy a estar enseñando vale la pregunta número uno es qué perfume te hace sentir bonita y yo escogí el perfume ya saben todas que a mí me encanta irresistible de Givench y aquí tengo este perfume me hace sentir bonita súper bonita este es un olor chicas guau no me encanta este perfume lleva rosa lleva flor de hibisco por aquí lo tengo lleva almizcle lleva cedro tiene una salida frutal floral dulce lleva una rosa una rosa muy fresquita es como una rosa dulce y ya en el fondo tiene esas notas amaderadas pero queda un perfume dulce un perfume sutil es coqueto me encanta huele delicioso es un perfume que tiene una gran estela en mi proyecta genial una fijación más de ocho horas irresistible no me tiene defraudada en serio que es adoro este perfume si me preguntan a cuál se parece pues yo le diría que para mi nariz le veo que va por la línea de ángel y demonio les se cree más o menos que va por esa misma línea para mí ser bonita es disfrutar de la vida sonreír ser bonita es sentirme orgullosa de mí misma así que irresistible me hace sentir bonita vamos a la pregunta número dos pregunta número dos sería qué perfume me hace sentir elegante y yo escogí este perfumito que es de la casa cacharel yes a yang fabuloso chicas este perfume es de la familia oriental vainilla y la verdad que me encanta ya lo probé aquí este es un perfume que tiene una salida de moras dulces muy jugosa que ya luego aparece celiotropo que le da ese toque avainillado y en su fondo lleva leche y avellanas que le aporta como un olor almendrado es un perfume súper femenino es un perfume a pesar que es sencillo yo le noto que es elegante y distinguido para una cena para una fiesta con un vestidito súper guapa con unos tacones la verdad que te vas a sentir elegante que más es un perfume que lo veo muy juvenil a partir de 15 años hacia adelante es un perfume para días frescos tiene buena duración me duró más o menos siete horas y una estela perceptible la verdad que me ha gustado mucho porque buscaba un aroma así con con moras y posiblemente me compré este más adelante en grande vamos a pasar a la tercera preguntita y la tercera pregunta es qué perfume me hace sentir empoderada y yo escogí linterding intense del año 2020 este es un perfume chicas que a mí me tiene encantada sé que a muchas chicas no les ha gustado que se esperaban otra cosa pero a mí me ha fascinado linterding tense yo considero que es un perfume más suave que el clásico por supuesto que lleva el adn esa salida que tiene picantita esa salida a cuero con esas flores esos nardos avainillado pero es una vainilla ahumadita es una vainilla oscura y a mí me tiene encantada es un perfume con poderío es un perfume glamuroso exótico tiene buena estela en mí tiene gran duración la verdad que yo pensé que no me iba a durar tanto pero sí que me ha durado como unas ocho horas y a mí me tiene encantada este perfume linter de intensa vamos a pasar a la cuarta pregunta el perfume me hace sentir activa pues yo escogí este perfume de versace cristal noir el agua de tocador este perfume me lo recomendó una amiguita que se llama joana saluditos joana y también vi la reseña del canal de mi amiguita cecilia rubio y me encantó su perfume delicioso este perfume lleva gardenia lleva coco lleva el miscle yo le siento una salida que tiene así picantita una salida me imagino que es por el jengibre y ya luego le da paso una gardenia fresca muy fresquita lleva coco pero yo el coco aquí no le logró percibir la verdad debe ser un es un coco tropical si no es un coco debe ser un coco muy fresco porque no logro percibir y después también lo siento que es especiadito es un perfume ligeramente dulce y almizclado yo lo siento que es así como jabonoso es es embriagador también es un perfume que te abraza a mí me encanta este perfume de cristal noir es un perfume que me hace sentir activa me transmite buena energía perfectamente para uso diario que es un perfume que me hace sentir activa y pero veo la verdad elegante no lo veo así no sé yo lo utilizo que me transmite buena energía este perfume cristal noir y la cuarta pregunta es qué perfume me hace sentir sexy y yo escogí mi black opium que me encanta este perfume hay este perfume chicas es delicioso este es un perfume de la familia olfativa oriental vainilla este lleva regaliz lleva pera lleva café a mí me encanta tiene una salida intensa entre dulce y picantita con un olor a regaliz luego ya queda un aroma a café a vainilla almendrado y también con un patchouli pero un patchouli suave un patchouli discreto a mí me encanta es un perfume sexy nocturno es un perfume que te seduce la verdad que me tiene enganchada mi black opium no me puede faltar también un perfume que te hace sentir sexy no es necesario de que tengas un cuerpazo de 90 60 y revientas no para mí sexy es una mirada sexy es tu cabello sexy también es tener buen sentido del humor eso es ser sexy chicas black la pregunta es qué perfume me hace sentir tranquila y yo escogí libre libre tiene un aroma chicas súper delicioso es fresco es un floral especiado llevas a la banda una lavanda vainillada entre sus notas principales llevas ámbar lleva la banda lleva jazmín y la verdad que en mí tiene buena duración tiene una estela perceptible es un perfume que me transmite una paz más de sentir pacífica la verdad que cuando quiero estar relajada utilizo este perfume libre de isa laurent que es el clásico a mí me encanta este perfume chicas os aconsejo si no lo conocen vamos a pasar a la última pregunta número 7 es qué perfume me hace sentir feliz y yo escogí ángel nova hoy mi ángel nova por favor vieron no sé si vieron mi ambos si tengo reseñita en el canal este perfume chicas a mí me encanta yo lo había probado aquí antes este es de la familia oriental floral es del año 2020 y éste tiene una salida de frutos rojos de frambuesa lleva rosa una rosa fresca sobre una base de aquilabú de benjuy con notas amaderadas pero que no logro percibir aquí las notas amaderadas de verdad que me encanta yo le siento como un toque acidito y es delicioso ángel nova tiene una gran estela tiene una buena duración en mí es increíble este perfume yo la verdad que estoy encantada muy buena experiencia con mi ángel nova el perfume me hace sentir feliz pero vamos a preguntarnos aquí qué es la felicidad la felicidad para mí son pequeños detalles por ejemplo esto lo que estoy haciendo a mí me encanta grabar me encanta hablar de perfumes chicas disfruto muchísimo la felicidad es mirar una película con mis niños la felicidad es poder levantarme y ponerme a trabajar poder disfrutar sobre todo de mi familia de mi salud así que eso es para mí la felicidad bueno chicos y chicas hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado no se olviden de suscribirse de regalarme un like y antes de irme voy a nominar a tres amiguitas que es francis bella gaby pedrosa y mi amiguita juni espero que puedan hacer este tag cuando puedan chicas por favor así que bueno os mando muchos besitos muchísimas gracias por ver y nos vemos prontito chao